Hola familia naranja, esto es un saludo para ustedes, estamos en una nueva emisión del informativo canterano Venimos de varias fechas en casa y mucha información para ustedes, así que acompáñenos para que sepan toda la información Este informativo llega gracias a nuestros patrocinadores y marcas aliadas que siempre han acompañado a la cantera de héroes Venimos de tres fechas seguidas en casa, dos por liga y el partido de ida de copa, acá les traemos toda la información de lo que aconteció en estas fechas Envigado Fútbol Club viene de un calendario movido en casa, con la victoria frente a Patriotas de 1 por 0 El empate 2 por 2 frente a Jaguares y el partido de ida de la Copa Colombia con victoria 1 por 0 frente a Orso Marzo Los dirigidos por Dayron Pérez tenían el compromiso de no perder estos partidos tan importantes en casa Ya que la lucha por la clasificación a los cuadrangulares finales de este semestre está cada vez más apretada Los goles en estas fechas fueron por parte de Bayron Garcés frente a Patriotas y un penal atajado por parte de Felipe Parra, el golero del Envigado Frente a Jaguares marcaron el canterano William Hurtado y Juan Manuel Cuesta Mientras que por el partido de Copa frente a Orso Marzo y con un equipo alterno, el gol fue de Jason Moreno Ya para la fecha 11 de la liga, Envigado debe viajar a Manizales para enfrentar a Once Caldas Y de ahí preparar y enfocarse en el siguiente encuentro al domingo 17 de marzo frente a Millonarios en el Parque Estadio Polideportivo Sur de Envigado Se hizo un reconocimiento a los campeones del Envigado en la Baby Fútbol A continuación sensaciones y todo lo que vivieron los jugadores a través de esa época Alejo, ¿cómo está? Esto es una especie de mini documental post consagración ¿Cómo han vivido este mes después de un nuevo título para el club, después de otra vez dejar en alto los cuadros de Envigado? Estamos muy contentos, la verdad pues digamos que es una experiencia muy linda, sobre todo para los niños en su crecimiento, en su experiencia Y nosotros tenemos que seguir trabajando y preparándonos para lo que viene el año, el resto del año con ellos Yo creo que el premio más grande Alejo es estos momentos, estos espacios uno puede recordar, uno puede también reconocerles la labor, el esfuerzo Y yo creo que la institución hace una bonita labor haciendo este reconocimiento en compañía de todos los profesionales del club Aquí podemos encontrar que están todos, el presidente, el director deportivo, el área de captación, el área de análisis y rendimiento, el área de metodología, el área de comunicaciones Y yo creo que eso es muy bonito hacerle reconocimiento a todos los chicos Alejo, la última, si te tienes que quedar con una imagen del Baby Fútbol de este último, ¿cuál te quedas? Con el gol olímpico que nos hace Rey Pele, la verdad nos hace el gol en el minuto 26 y todos sentíamos que íbamos a quedar eliminados Pero Blandón también sacó una genialidad a los dos minutos y de nuevo volvimos y estábamos metidos en el partido Y digamos que esa resiliencia fue el premio para nosotros para que pudiéramos pasar en la serie de penales ¿Cómo has vivido el post campeonato? ¿Cómo ha sido eso? No, bien, ya que pues es otro triunfo para el club y pues alegre, ya que venimos también de ganar la Lug y la Baby Pues que es un gran logro y pues disfrutarlo Si usted tiene que quedar con un solo penal de los que tapó, ¿con cuál se queda? El tercer penalti contra Cali ¿Por qué? Porque pues para mí me pareció más difícil Ya que pues el balón fue muy pegado al palo y me tocó estirar nomás ¿Y la final? ¿Cómo vio toda la final? Pues sufría, ya que yo tampoco sabía que iban a responder Vienen a responder los dos, diez minutos en cada tiempo Y pues bien ¿De sus compañeros cuál es más canso? Ese Ese ahí Ese cara en serio Estoy muy feliz por ganar eso Y por ganar ese equipo ¿Y usted tiene que quedar con un momento de todo lo que vivió en el Baby Football, ¿con qué se queda? Con la semifinal y la final Ese fue el que tenía la pancarta, ¿no? La de Barranca Bermeja ¿A quién que era el lugar allá en Barranca Bermeja? A toda mi familia, a mis abuelos, a mis abuelas y a todos Se juega la fecha once de la Liga Best Play, en este caso frente a once caldas Y nuestra cantera viaja a Manizales, así que aquí todos los datos de la previa Envigado y once caldas se han enfrentado en un total de 31 oportunidades por Liga El último partido entre esos equipos fue el 15 de septiembre del 2023-2 En Palo Grande, con un resultado final de 0 por 0 Donde el golero Felipe Parra se alzaba como la gran figura del partido Dejando invicta la valla del Envigado Football Club, pese a la insistencia del equipo rival Ambos equipos llegan a disputar esta fecha once de la Liga Best Play con jugadores en la tabla de goleadores Para el blanco blanco de Manizales es Dayro Moreno con seis tantos Y para los naranjas del sur del Valle de Aburrá es Bayron Garcés con cuatro También vale mencionar que es la primera vez que el profe Dayron se enfrentará a los once caldas Desde que tomó el mando del equipo naranja Mientras que por el lado del cuadro local, Hernán Darío Herrera dirigió al encuentro anterior como interino Por la suspensión de Pedro Sarmiento, técnico en ese entonces del cuadro manizaleño El partido se llevará a cabo este domingo a las dos de la tarde Para que nos dejemos de apoyar a la cantera más grande del país Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo capítulo del informativo canterano Recuerden que si tienen algo para escribirnos están nuestras redes sociales Y cualquier información en la página oficial del club La mejor energía y espero que nos acompañen para este partido que viajamos el domingo a Manizales Un saludo, un abrazo de gol y nos vemos en otro capítulo ¡Suscríbete al canal!